Las tareas de seguridad vial de la asistencia técnica prestada por el consorcio TIPS-AEC en el proyecto del Corredor de Occidente se pueden dividir en dos grupos bien diferenciados. En primer lugar, las tareas relativas a velar por la seguridad vial en el propio Corredor de Occidente. Es decir, revisión del informe de auditoría de seguridad vial previo, que fue encargado por INSEC a una empresa consultora, recomendaciones de seguridad vial durante las obras, auditoría de seguridad vial durante la fase de construcción y auditoría de seguridad vial durante la fase de preapertura. Ya en segundo lugar, las tareas relativas a identificar posibles mejoras en la Política Nacional de Seguridad Vial son necesidades de capacitación para técnicos y gestores de INSEC, diagnóstico de seguridad vial de Honduras, evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, revisión crítica del actual procedimiento de auditorías de seguridad vial en Honduras, definición de acciones prioritarias de seguridad vial, desarrollo de un manual y procedimiento de auditorías de seguridad vial actualizado y adoptado a la Directiva Europea sobre Seguridad de Infraestructuras Viarias, análisis crítico de los datos de sinestralidad vial en Honduras, fortalecimiento y modernización del sistema de recopilación y análisis de datos de sinestralidad vial, asesoría a INSEC para la implementación de la certificación ISO 39001, el programa de acción para la implementación de la Unidad de Seguridad Vial en INSEC, también el programa de acción para la implementación de un sistema de auditorías e inspecciones de seguridad vial y, por último, el desarrollo e impartición de un programa de capacitación de seguridad vial en Honduras. Describiremos a continuación con detalle el primer grupo de tareas, las relativas a velar por la seguridad vial en el corredor de Occidente. En este sentido, se diseñó un programa de auditorías de seguridad vial que tuviera por objetivo identificar posibles problemas que pudieran afectar a los usuarios de la vía durante los trabajos de construcción, así como una vez terminados. El equipo auditor estuvo compuesto por mí, Enrique Miralles, como auditor jefe y road safety expert del consorcio. Estuve acompañado en las tareas de campo por dos ingenieros civiles de TIPSA, Enrique Lara y Fabricio Ortiz, y en el análisis de los datos por el Departamento Técnico de la Asociación Española de la Carretera, que cuenta con tres auditores de seguridad vial certificados internacionales. En total, se llevaron a cabo cinco auditorías de seguridad vial. Paso a detallarlas. La primera fue un recorrido preliminar del itinerario. Se llevó a cabo los días 14 y 15 de julio de 2016, coincidiendo con el kick-off meeting celebrado en San Pedro Sula. Todas las partes implicadas en el proyecto, hasta esta fecha, es decir, entidades, financiadoras, INSEP, asistencia técnica, TIPSA-EC, llevaron a cabo un recorrido diurno del itinerario que sería licitado para las obras de construcción, el cual sirvió al equipo auditor para poder valorar el informe de auditoría previo encargado por INSEP. La segunda auditoría fue la revisión del informe de auditoría de seguridad vial previo, contratado a una empresa consultora. En esta fase, el experto de seguridad vial del consorcio TIPSA-EC, es decir, lo mismo, revisó las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría de seguridad vial previo al inicio de los trabajos de la asistencia técnica, lo cual sirvió como puesta en contexto para el equipo de auditores. La tercera revisión o inspección fueron las recomendaciones de seguridad vial durante las obras. Pese a que no era una tarea del consorcio llevar a cabo las funciones de seguridad y salud en obra, INSEP solicitó un informe de recomendaciones, para lo cual se tuvieron en cuenta principalmente las directrices del Manual Panamericano de Señalización, si bien se incluyeron algunas buenas prácticas de uso común en obra. La cuarta fue la auditoría de seguridad vial durante la fase de construcción. En noviembre de 2017, tres meses después de que empezaron los trabajos de construcción en los tres lotes, se llevó a cabo una primera auditoría de la fase de construcción, muy preliminar, puesto que el avance de los trabajos todavía no era demasiado significativo, y fue una grabación en vídeo georreferenciado de todo el recorrido en horario diurno. Más tarde, los días 24 y 25 de abril de 2018, ya con los trabajos de construcción bastante avanzados, se llevó a cabo una segunda auditoría completa de los tres lotes de construcción, con las siguientes características. Los dos días fueron soleados con algunas nubes, pero buen tiempo. Se llevaron a cabo en horario tanto diurno como nocturno. El trabajo de campo fue realizado por mí, como auditor jefe, y un ingeniero civil del consorcio TIPS-AEC, Fabricio Ortiz. El día 26 de abril se realizó una presentación ante todas las partes implicadas para dejar constancia de los problemas de seguridad más graves, así como las soluciones que, a juicio del equipo auditor, debían implementarse urgentemente. En esta reunión estaban presentes representantes de las empresas constructoras de los tres lotes, de las empresas encargadas de la supervisión del proyecto, funcionarios de la Dirección General de Carreteras, el director técnico de la asistencia técnica y, por supuesto, el equipo auditor. Durante esta reunión se pusieron en común algunas circunstancias que podrían condicionar la aplicación urgente de determinadas medidas, ya fueran de tipo ambiental, social u operativas. Posteriormente, se hizo llegar el informe de auditoría completo a todas las partes interesantes. La quinta fue la auditoría de seguridad vial durante la fase final de construcción y de preapertura. Los días 21 y 22 de mayo de 2019 se llevó a cabo la última auditoría de seguridad vial, correspondiente a la fase final de construcción y de preapertura. Sus características fueron las siguientes. Ambos días fueron soleados y con cielos despejados. Se llevaron a cabo tanto en horario diurno como nocturno. El trabajo de campo fue realizado una vez más por mí, como editor jefe, y por el director técnico del consorcio, TIPSA ET, Enrique Lara. Además, estuvimos acompañados en esta ocasión por la jefa de la unidad de seguridad vial de INSEP, Blanca Hernández, que iba en calidad de observadora. Como resultado de esta auditoría, se emitió un informe final que fue enviado a todas las partes. Y a continuación, enumeraré las primeras, las principales incidencias o problemas de seguridad vial identificados durante la última etapa de la auditoría. Los principales riesgos detectados estaban relacionados con peligros u obstáculos ubicados en los márgenes de las vías, así como a la escasez o ausencia de equipamiento. Estos fueron los más frecuentes para los tres lotes. En primer lugar, longitudes de barrera insuficientes en numerosas curvas. En segundo lugar, ausencia de transiciones de barrera en puentes. En tercer lugar, ausencia de sistema de contención que proteja a los usuarios de los vehículos motorizados en caso de salida de vía por la presencia de obstáculos rígidos, terraplenes, etc. En cuarto lugar, ausencia o escasez de señalización vertical o advertencia de peligros. En quinto lugar, límites de velocidad no creíbles en tramos rectos de gran longitud y visibilidad. Y por último, túmulos sin señalizar, que son especialmente peligrosos durante la noche. Una vez finalizadas las obras, se espera que las velocidades de operación de los vehículos aumenten significativamente. Este aumento de la velocidad puede traer consigo un incremento de la sinistralidad, por lo que se recomendaba en el informe reforzar el control policial y aplicar el procedimiento sancionador correspondiente. Durante el trabajo de campo, el equipo auditor pudo detectar numerosos comportamientos negligentes por parte de muchos usuarios de la vía, como es el caso de adelantamientos peligrosos o arriesgados, transportar pasajeros sin medidas de seguridad en la parte trasera de vehículos pick-up, velocidades elevadas en tramos urbanos, etc. En este sentido, se recomendaba en el informe llevar a cabo una intensa labor de concentración de los usuarios a nivel nacional y aplicar el procedimiento sancionador a los infectores. También se recomendaba a la supervisión de obra, algo muy importante, solicitar a los contratistas los criterios de selección de las barreras metálicas, puesto que cada situación concreta precisa un análisis de varios parámetros, como son el nivel de contención, la severidad del impacto, la deformación de la barrera, medida como anchura de trabajo y como deflexión dinámica, y luego otras consideraciones podrían ser que la consistencia en el diseño y equipamiento contribuye a reducir errores e infracciones por parte de los usuarios de la vía. Por este motivo, se recomendaba prestar especial atención a la señalización y valizamiento utilizado en los tres lotes, de manera que fueran lo más homogéneos posibles. Por ejemplo, que las empresas de los tres lotes utilizaran los mismos hitos de arista en cada uno de los. A continuación, procedo a describir las tareas relativas a identificar posibles mejoras en la política nacional de seguridad de vida. Uno de los objetivos prioritarios de las entidades financiadoras del proyecto consistía en contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar la gestión de la seguridad vial en Honduras, a través de una serie de recomendaciones sobre buenas prácticas que hayan demostrado ser efectivas en distintas partes del mundo, siempre teniendo en cuenta las características de la región, por supuesto. A continuación, se presenta un breve resumen de los trabajos realizados en este sentido. La primera tarea, a nuestro juicio, era llevar a cabo un diagnóstico lo más ajustado posible sobre la gestión de la seguridad vial en Honduras. Para ello, se programaron una serie de entrevistas con los principales actores del sistema. Estos actores fueron los siguientes. La viceministra de Obras Públicas, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, en varias ocasiones, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Honduras, el Fondo Vial en aquella época y la Superintendencia de Alianza Público-Priorado. Con toda la información que nos facilitaron estas instituciones y el análisis de la documentación facilitada por dichas entrevistas, se elaboraron los siguientes informes. Primero fue, por supuesto, el diagnóstico de seguridad vial de Honduras. El siguiente, el análisis crítico de los datos de siniestralidad vial. El tercero, la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial. El cuarto, la definición de acciones prioritarios de seguridad vial. El quinto, el fortalecimiento y modernización del sistema de recopilación y análisis de datos de siniestralidad vial. El siguiente fue, un programa de acción para la implementación de una unidad de seguridad vial en el SED. Una vez identificadas las debilidades y fortalezas de la gestión de la seguridad vial en Honduras, se puso el foco en otra de las tareas más importantes del contrato, la introducción de las auditorías de seguridad vial como una herramienta capaz de sistematizar la gestión de la seguridad vial. En este sentido, la asistencia técnica desarrolló los siguientes trabajos. En primer lugar, la revisión crítica del actual procedimiento de auditorías de seguridad vial en Honduras. Un manual desarrollado para Honduras hace más de una década con el objetivo de verificar su convergencia con las directrices incluidas en la Directiva Europea sobre Seguridad de Infraestructuras Viarias 2008-96-LD. El resultado de este análisis fue un informe en el que se identificaban las posibles mejoras que debería incluir el manual actualizado. La segunda tarea fue el desarrollo de un manual y procedimiento de auditorías de seguridad vial actualizado y adaptado a la Directiva Europea sobre Seguridad de Infraestructuras Viarias. La experiencia de los distintos Estados miembros de Europa en la aplicación de auditorías de seguridad vial fue utilizada para el diseño de un nuevo manual de auditorías de seguridad vial que tuviera en cuenta las características intrínsecas de la región. No se trataba de replicar fielmente nuestros manuales, sino adaptarlos a la región. El tercero era un programa de acción para la implementación de un sistema de auditorías e inspecciones de seguridad vial. La asistencia técnica elaboró una hoja de ruta para la aplicación sostenible de las auditorías e inspecciones de seguridad vial en Honduras, teniendo en cuenta aspectos legislativos, de capacitación y de acreditación. La capacitación de técnicos y gestores homogéneos fue otra importante actividad encargada del consorcio TIPS-AEC, probablemente la más importante junto con la auditoría. La metodología utilizada durante el proceso consiguió en las siguientes bases. Fase 1, diagnóstico de necesidades de capacitación. Fase 2, identificación de perfiles de alumnos. Fase 3, diseño de contenidos y preparación del material. Y fase 4, impartición de los cursos propiamente dichos. Tanto de manera presencial como online. De esta manera se diseñó un completo programa formativo cuyas principales características se voy a exponer a continuación. En primer lugar, un programa genérico de capacitación en seguridad vial. Este iba dirigido a todos los públicos. La modalidad mixta está formada por un curso presencial impartido entre Bucigalpa del 19 al 23 de noviembre de 2018 y el curso online de 150 horas lectivas impartido a través de la plataforma de formación de la ECE. Es www.aecarroteraformacion.com Estaba dirigido a técnicos y gestores de distintas disciplinas relacionadas con la seguridad vial como pueden ser médicos, policías, bomberos, ingenieros, políticos, etc. Y contaba con 35 plazas. Luego tuvimos un segundo curso más especializado. Un curso de formación de auditores e inspectores de seguridad vial en Honduras. También con modalidad mixta. Que se basaba en un curso presencial impartido en Bucigalpa del 27 al 31 de mayo de 2019. Y un curso online de 175 horas lectivas impartido a través de la plataforma de formación de la AEC. Este era dirigido únicamente a ingenieros civiles y contaba con 30 plazas. Cabe señalar que los resultados de una encuesta realizada a los alumnos de ambos cursos revelaron un excelente pago de satisfacción. Y por último, la asistencia cínica elaboró un documento que serviría de guía para la implementación futura de la certificación ISO 39001 en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Es decir, en INSEC. Como conclusiones, podemos afirmar que durante los tres años del proyecto se ha constatado que Honduras se encuentra en pleno proceso de modernización y mejora de algunos aspectos determinantes para la mejora de la seguridad vial en el país. Como son la mejora de las infraestructuras viarias, la capacitación de los funcionarios, la adaptación del proceso de recopilación y análisis de siniestros viales a procedimientos internacionales como es la contabilidad a 30 días. O la convicción de que las auditorías de seguridad vial constituyen una herramienta básica para reducir las cifras de siniestralidad. Por tanto, es fundamental que no se abandone esta senda de trabajo y se recomienda la capacitación y acreditación de una masa crítica de auditores e inspectores de seguridad vial que puedan llevar a cabo la importante labor de reducir la siniestralidad vial en los valores. Muchas gracias y espero poder verles en otra ocasión. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!